Resultados electorales de Santa Tecla y Antiguo Cuscatlán, de eso hablaremos en República. No serás jamás el patrimonio de ninguna familia y persona. Tendremos con más claridad y con más certeza en el transcurso de esta jornada. Es un gusto para mí saludar a Roberto Dawison, actual alcalde de Santa Tecla. Buenos días, bienvenido. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias, Carlos. Mucho gusto estar contigo con todos los televidentes. Es un placer estar nuevamente en este foro y bueno, contento de los resultados del día de ayer. Estamos verdaderamente agradecidos con el pueblo tecleño que haya reconocido nuestro trabajo a través de su voto y aquí estamos para también platicar sobre ese tema. Justamente un poco me gustaría que iniciemos con esto, una preliminar de cómo se desarrolló la jornada en Santa Tecla. Bueno, podemos hablar también del departamento, creo que es relevante tener una información. Usted brindó conferencia de prensa ayer a las 10 de la noche, ya declarándose como ganador. También estaba con usted el presidente del COENA, Mauricio Interiano. Pero me gustaría antes de llegar a eso que hablemos un poco la lectura de la jornada electoral en Santa Tecla. ¿Se ha hecho una estimación de una participación mayor, igual a hace tres años? Porque por ahí ha quedado la idea también de que la participación electoral todavía está en esto de si ha sido alta o ha sido moderada. Según los datos que tenemos de Santa Tecla, estamos más o menos teniendo un escenario con la misma cantidad de votos que en las elecciones de 2015. Por lo tanto, no estamos hablando de un marcado abstencionismo como se pudo haber apreciado en otras partes del país. Respecto de la campaña, más bien de las elecciones de 2015, la fecha, la diferencia ha cambiado. Y aumentamos ese margen que tuvimos en aquel entonces y ahorita, según los datos ya preliminares del Tribunal Supremo Electoral, estamos en una diferencia de 60 a 30. Y lo demás es el resto de partidos políticos con un 10% adicional repartido entre todos. Por lo tanto, esos datos nos aseguran que la diferencia es de un 30% respecto del más cercano contendiente que es el FMLN y eso nos augura un triunfo vaso algado y esperamos que eso también nos signifiquen no solamente mantener la alcaldía de Santa Tecla, sino aumentar en el número de concejales. En función un poco de los datos que ya han sido proyectados o publicados por el Tribunal Supremo Electoral que están en la página web elecciones2018.tse.gov.sb, revisando un poco en tiempo real. La última actualización fue a las 6 y 32 de la mañana para el caso de Santa Tecla. ARENA tenía 24.579 votos, el FMLN 12.602. Súmale el CD que está al final la... 283 aparece en el caso... Al final te dice la coalición. 12.885. Eso es, 24.000 contra 12.800. Así es, esa es la formación que aparece acá, gana 1.318, PCN 783, son un poco de los datos que tenemos y con... Te da un 59.7 contra un 31.02, ya cuando lo está sacando y es el 66% de las actas. ¿Qué te quiere decir esto? De que la tendencia es irreversible, que es lo que anunciábamos ayer nosotros. Nosotros teníamos los mismos datos que ahorita tú tienes, que ya tiene oficialmente el Tribunal Supremo Electoral, lo teníamos ayer a eso de las 10 de la noche, datos que nos daban una tendencia absolutamente irreversible. Bien, un asunto aquí que también llama la atención, alcalde, es la postura ya que el partido ha tenido en el transcurso de la noche, luego Ernesto Mason se declaró ganador para el caso del municipio de San Salvador, pero también hay una estimación de un número favorable para diputaciones, también los datos van fluyendo en el transcurso de la jornada. Si tú te pasas en la misma que estás ahorita viendo, del Departamento de la Libertad, ves diputados y hacer una clara tendencia de parte de ARENA, ya en datos oficiales del Tribunal Supremo Electoral, donde los diputados de ARENA están con una clara ventaja respecto de los diputados del FMLN, pero cuando te digo una clara ventaja es una ventaja abismal. Consideramos que vamos a pasar, hemos ya pasado del 50% y muy probablemente vamos a estar diputando un sexto diputado de los 10 que están en juego en el Departamento de la Libertad. Ahorita ARENA cuenta con 5 diputados. Bien, hay otro aspecto que me gustaría tener su lectura y justamente va en función de esto, los datos y las tendencias que pueden irse en el transcurso del día van marcando que ARENA va a tener o puede ir reflejando datos bastante consistentes y una diferencia marcada con el FMLN a nivel de legisladores, o sea, de escaños, pero también en diversos consejos municipales del país. La lectura que hasta el momento ha empezado a hacer el partido sobre esto es que nos está diciendo esto, de que qué dice esto si por ahí se menciona fue un tema hacia el FMLN, de castigo hacia el FMLN, de electores intermedios o hasta de algunas personas de su militancia, o en este caso ARENA ha podido fortalecerse en diferentes expresiones del país, ¿cómo lo leen? Es un poco de todo. Nosotros consideramos que el electorado le mandó un mensaje claro al FMLN, o sea, su militancia le mandó un mensaje claro al FMLN al abstenerse de ir a votar o al votar nulo. Los nulos no creas que fueron tantos como uno pensaba o como uno creía. Eso es lo que quería tal vez un alcalde que no va a reelección, que no fue a reelección, hacer notar de que el voto nulo era el voto hacia él. Y no creas que el voto nulo es demasiado relevante en el contexto nacional ahorita, si hay una fuerte incidencia, pero lo que más ha marcado la pauta, sobre todo en municipios que fueron bastiones del FMLN, es el abstencionismo de su militancia. O sea, que la gente no haya llegado. El abstencionismo es un claro mensaje de los electores de izquierda hacia el FMLN y nosotros lo hemos vivido en Santa Tecla, porque la votación en Santa Tecla sigue siendo igual en número de votos que la del 2015. O sea, no hubo abstencionismo, no hubo abstencionismo que fuera marcado o muy marcado. Lo que sí hemos visto es gente que se volcó a nosotros. Y es que el tecleño da un voto razonado. En algún momento, yo te lo mencioné aquí a ustedes, y gente del FMLN votaba para arena para diputados y por arena para presidentes, pero había cuatro o cinco mil gente que votaba por arena para diputados y presidentes que marcaban por Oscar Ortiz. Marcaban por Oscar Ortiz. Y a esta altura, yo te aseguro que cerca de ocho a diez mil votantes que antes lo hacían por el FMLN, habrán marcado por este servidor. Y eso tiene que ver con el tipo de trabajo que hemos realizado. Y es que el voto por alcalde es un voto por la persona más que por el partido. Es un voto por el trabajo o por las propuestas. En este caso, lógicamente, por el trabajo, porque ya estábamos nosotros en ejercicio. Y es una forma de los electores de Santa Tecla de reconocer el trabajo que hemos realizado por ellos. Uno de los aspectos que también aparece, alcalde, en la lectura, más territorial, pensemos en este momento en el municipio de Santa Tecla, luego hablamos a nivel departamental, si le parece, es ciertas zonas y ciertas franjas que los partidos se disputan con más fuerza porque ahí tienen la posibilidad de tratar de enganchar al elector que está con dudas todavía, con el elector que está un poco escéptico. Pero en su caso, cuando hace la lectura del mapa del territorio de Santa Tecla, ¿cuáles eran aquellas zonas que decía aquí tenemos que hacer un esfuerzo mayor o en estas zonas tenemos que buscar mayor acercamiento con las personas? Porque puede ser que el FMLN o el contendiente más directo trate de buscar respaldos ahí. En las elecciones de 2015, nosotros perdimos cinco centros de votación. Ganamos la elección, pero perdimos cinco centros. El de la Colonia Quezaltepec, que esta vez lo ganamos. El de Alpes Suizos, que esta vez lo ganamos. Perdimos el del Parque Extremo, que esta vez lo ganamos. El de La Sabana 1, que esta vez lo ganamos. Y perdimos el del Cantón El Triunfo, que esta vez lo volvimos a perder. Son dos urnas. ¿Qué es lo que sucede en ese centro de votación? El Cantón El Triunfo es un cantón importante de Santa Tecla. Tiene solamente dos urnas. O sea, votan menos de 1.200 personas. Y allí la mano de la alcaldía todavía no se ha hecho sentir como hubiéramos querido. La gente nos ha pedido dos cosas. Primero, que le arreglemos una cancha en un terreno que no es municipal. Y estamos arreglando con la cooperativa que nos la done para que nosotros podamos invertirle en eso. Y segundo, el tema de la calle. Que tienen toda la razón que no le hemos metido suficiente mano, solo mantenimiento. Pero hay un pedazo que es bastante accidentado y que lleva hacia el Cantón Pajales, donde no se ha construido el puente, pero no es responsabilidad de este servidor. Sin embargo, la gente así lo atribuye o así lo percibe, ya que el puente Pajales no se ha hecho porque el Ministerio de Obras Públicas tenía que arreglar 700 metros de calle dentro del Cantón El Triunfo, que parte el convenio firmado con el MOP, para poder llevar las concreteras para construir las bases de ese puente. Nosotros como alcaldía hemos puesto el dinero que nos correspondía a nosotros, así como el combustible, esta disposición del MOP, para poder hacer esta obra. Y al no haberse hecho durante todo este periodo, la gente lo resintió. La elección pasada lo ganó ese Cantón, el PCN, fue el único centro de votación que ganó el PCN, y esta vez lo ganó el FMLN. De los 23 centros de votación, ese es el único centro de votación que perdimos, y de las 222 urnas, esas son las únicas dos urnas que hemos perdido. Digamos, 220 fueron agenciadas por el partido Arena, y eso le está mostrando entonces con esta información ya preliminar, y lo que ya el Tribunal Supremo Electoral menciona, que tendría tres años de gestión, tres años más de gestión en Santa Tecla, que afronta diferentes aspectos, diferentes retos. Antes de irnos a la pausa, quiero plantearle este punto, alcalde. ¿Cuáles son algunas de las prioridades en función particular del ordenamiento? Dentro de su plan de gobierno, en su propuesta, también el candidato opositor mencionaba de que había que hacer un ordenamiento en la disposición del manejo de las personas, de la movilidad de Santa Tecla. ¿Cuáles van las proyecciones en función de los próximos tres años, en particular, para esto de hacer fácil, accesible la movilidad en Santa Tecla, ahora con la cantidad de personas y vehículos? Bueno, a Santa Tecla le hemos venido dando esa movilidad desde que llegamos, hemos sido bastante acuciosos en el tema de cómo generarle mayor transitabilidad a todo el mundo. El tema que se menciona donde hay cierto problema de usurpación de la calle es en la Ciudad de Colópez, donde se han concentrado a los vendedores que los sacamos de la Panamericana, los sacamos de las calles aledañas y los hemos concentrado solamente en dos cuadras de la Siria Colópez. Con esto, ciertamente, le hemos dado un poco más de orden al tema de las ventas ambulantes, pero se ha generado un poco de desorden en este pedazo del centro de Santa Tecla. Pero ya está previsto dentro de nuestros planes la construcción de los mercados distritales para darles una opción a estos vendedores. Si ya después no la quieren aceptar, será problema de ellos. Pero cuando esta red de mercados distritales empieza a funcionar, estos vendedores que están en la calle deben de irse de las calles. Y esto es insoslayable y no será, bajo ningún punto de vista, negociable. Hacer esa transición, por ejemplo, de que las personas que son cuenta propia, que son vendedores en las afueras de los mercados, requieren algún aspecto, cierto grado de negociación. Porque eso ha pasado en Santa Tecla en algunos momentos, vendedores que no quieren moverse y que en algunos casos han tenido enfrentamientos, pero el punto es, para llegar a un mecanismo negociado, un mecanismo de entendimiento y de comunicación... Hay que darle primero una opción. Esa es la que vamos a darle. Esa es la opción de los mercados distritales. Una vez tengamos eso construido, que este año construimos el primero, pues vamos a ir viendo una reducción de ventas en la calle y eso va a permitir también darle mayor oxígeno al mercado. Por cierto, en estos días ya le entregamos al mercado central, gracias a fondos del Patronato Progresando en Familia, los extractores de humo y de vapores del mercado central y los inyectores de aire que le hemos dotado al mercado central para darle un clima más fresco al interior, lo cual va a ser más atractivo ir a comprar al interior del mercado. Y esto también va a darnos otra dinámica hacia cómo se va a manejar el mercado central y las ventas de alrededores. Ok, perfecto. Alcalde, tenemos que hacer una pausa. Al regresar, el Tribunal Supremo Electoral también está convocando a Cadena Nacional. Veamos un poco la información que nos tienen que brindar los magistrados del organismo colegiado y tenemos sus reacciones. Volvemos. ¡Gracias! Gracias por continuar junto a nosotros en República. Seguimos platicando con Roberto Dawison, alcalde de Santa Tecla. Estamos haciendo una lectura de los datos que ya se están arrojando a nivel del municipio de Santa Tecla, pero del Departamento de la Libertad. Y un poco hablemos, si quiere, a nivel más departamental, revisando los datos del Tribunal Supremo Electoral en función de la última actualización, 6.44 de la mañana, según el sitio web del Tribunal, elecciones2018.tse.gov.es. En el caso del Departamento de la Libertad, ARENA, 90.000 votos. Y el caso FMLN-CD, 44.354. Estamos hablando de una brecha muy marcada, una diferencia más del doble. Es lo que te decía hace un rato. Nosotros estamos convencidos de que ARENA va a tener un mayor número de diputados y que el sexto diputado ya entra en discusión. Ya estamos apirando a pasar del 50%, estamos apirando a un sexto diputado. El Departamento de la Libertad, en el Departamento de la Libertad se tienen 10 diputados en juego. O sea que cada 10% entra un diputado. Si pasamos del 50%, ya tienes 5 diputados por cociente. Y ahorita estamos creo que por el 56%, casi 60%. O sea que estamos hablando de que el sexto diputado está prácticamente asegurado. Ahora, habrá que ver, en la medida que se viene entrando más municipios, si esto sube, baja, se mantiene. Y ese diputado estaría perdiéndole el FMLN. Vamos a ver cómo termina. También si gana, le quita a otro diputado, o si el PCN logra meter otro diputado, y si el Frente termina con tres diputados de los cuatro que tiene ahorita, o si baja todavía a dos. En función un poco de estos datos, de las preferencias, nada más. Esto es de preferencias, el total de actas procesadas son el 53.29% a nivel de Asamblea Legislativa, me refiero. Y en el caso del Partido Arena, los que tienen más marcas hasta este momento, Rodrigo Ávila, 26.141 marcas, Alfredo Alam, 15.244, Ricardo Velázquez Parker, 13.823, Gustavo Escalante, 13.317, Carla Hernández, 11.718, y aquí está el caso de Rafael Umanzor, 10.553. Luego viene Felisa Crisales con 9.771. Bueno, todavía faltan un 47% de actas que ingresen, pero ya se están dando las tendencias, y no me cabe la menor duda que Rodrigo Ávila iba a ser el más votado del departamento, y esto se va a terminar de consolidar así. Ahora, vamos a ver cómo se comporta el resto de diputados en la medida que vayan entrando más municipios. Sí, ese es un punto relevante, vamos a tener la lectura de esto, como quién podría ser el partido ganador. Es como en San Salvador, el más votado va a ser Norman Quijano, y eso ya estaba casi augurado. Ahora van a haber sorpresas en cómo se van a comportar el resto de diputados. Ese es un aspecto relevante también, porque más en la apuesta legislativa, ARENA continuamente reforzaba el voto por rostro. Obviamente, a veces, en otros partidos, el FMLN posicionaba más la lectura de su bandera o el voto por la bandera, pero ARENA más para el rostro, y eso en alguna forma para sus militantes o para sus simpatizantes, mencionaban, voy a preferir a otras personas respecto a quienes ya están en la Asamblea Legislativa y no les ha parecido o no han tenido una buena postura del tratamiento, del trabajo de esos diputados y diputadas. Yo siempre dije que, como en los centros comerciales, siempre hay un local ancla, es el más grande, el que jala a la mayoría de clientela y genera flujo para ese centro comercial. Igual es con los diputados. Tú tienes diputados referentes, que son los que tienen el mayor nivel de conocimiento por los electores y el mayor nivel de preferencias, y por eso tienen la mayor cantidad de marcas. Yo lo fui en 2012. En 2012, que fue mi último periodo como diputado, tuve el 32,6% de todos los votos válidos totales del departamento. O sea, saqué lo de tres diputados y todavía di el 26% de uno. Y ese año tuvimos cinco diputados con el 46%, o sea que los restantes nueve diputados llenaron lo que faltaba para llegar a 46%. En el caso de estas elecciones, los diputados referentes, el diputado referente de la libertad es Rodrigo Ávila, y todos los demás han hecho un excelente trabajo y suman para poder pasar del 50% y llegar a poder optar a un sexto diputado. En el caso de San Salvador, Norman Quijano y Ana Vilma de Escobar fueron las anclas de la elección 2015 y en la elección 2018 el anca principal ha sido Norman Quijano y de ahí todo lo demás suma para pasar del 50%. En San Salvador vamos a pasar de 11 a 12 y que quita ya hasta 13 diputados así como están las tendencias en este momento. Hay otro asunto a raíz de lo que me mencionaba que hay como diputados o candidatos que son anclas por los departamentos y son como en función de esto pueden ir capturando más votos y respaldando a otros. Hace unas semanas estuvo acá con nosotros Ricardo Velázquez Parque me mencionaba algo en este sentido que hay diputados que se venden mejor que otros hay unos que necesitan mejor promoción del partido que otros. ¿Usted coincide con esta idea? Rafa Omanzor aparece entre los primeros cinco ¿verdad? Cinco o seis creo que sale él. Sí. Rafa Omanzor hizo una campaña bastante modesta tuvo muy pocos muy pocos cooperantes rara vez encontraste una valla o un mupi de él y Alfredo Alam también que sale de segundo no tuvo mayor publicidad ¿cuál fue su trabajo? Ir casa por casa y muchos de ellos acompañándome en el caso de Rafa Omanzor en el caso de Alfredo Alam andaron a la par mía en Santa Tecla Santa Tecla es el 25% del padrón electoral de todo el departamento dos y medio diputados salen de Santa Tecla el que más hayan apostado a acompañarnos en Santa Tecla pese a su modesta campaña les ha dado ese rédito y también lo han hecho en otros municipios muy estratégicos al ir ellos a presentarse casa por casa con los tecleños y la gente lo comenta y lo han hecho con los opicanos y la gente lo comenta lo han hecho con los quesaltecos y la gente lo comenta lo han hecho con los del puerto de la libertad y la gente lo comenta entonces no es solamente trabajar a nivel de medios masivos en tiendas de televisión radio vallas mupis y redes sociales a la gente le gusta conocer a su diputado en carne y hueso y esto significa ir a tocar puertas y corazones yo sé que los tecleños ya me conocían por mi trabajo a nivel de televisión a nivel de radio a nivel de redes sociales también supieron de nuestros proyectos pero nosotros hemos estado permanentemente en contacto con los tecleños y durante la campaña también fuimos a tocar puertas y corazones a que la gente nos viera y que nos escuchara directamente no solamente por el papel que se le podía dejar bajo la puerta o por las redes sociales o por la televisión o por la radio sino que nos escuchara de viva voz de forma directa para saber viéndonos a los ojos cuál era la propuesta que elevábamos y qué es lo que habíamos hecho por ellos que ya lo percibían y también escuchar de parte de ellos porque la gente quiere expresarse la gente quiere y discúlpenme la voz de verdad que estoy no solamente cansado 25 horas continuas sin dormir pasamos ayer de las 3 de la mañana del domingo a las 2 de la mañana de hoy y nos hemos puesto a levantar temprano para acompañarlos aquí en este programa pero andamos con la voz un poco quebrantada disculpen cómo estamos hablando pero la satisfacción de que la gente haya sabido reconocer nuestro trabajo y la satisfacción también de haberle cumplido pero también la responsabilidad de este segundo mandato porque no solamente es un reconocimiento de nuestro trabajo es un nuevo compromiso para con los tecleños nos están dando nuevamente su voto de confianza y tenemos que retribuirles con nuestro trabajo así como los diputados tienen que retribuirles así como hoy se acercaron muchos de ellos que no hicieron campañas fuertes que fueron campañas muy modestas pero que fueron a tocar los corazones de los ciudadanos del departamento de la libertad pues lo tienen que seguir haciendo y no volver a aparecer hasta la próxima elección la cercanía con la gente el contacto ciudadano es importantísimo para rendir cuentas del trabajo que uno hace en el caso de los diputados y también en el caso de los alcaldes perfecto tenemos que hacer una pausa pero me gustaría que hablemos ya en el otro segmento de la entrevista apuestas para los primeros años o los primeros meses para la gestión de Santa Tecla el tema también de la videovigilancia que fue un tema en discusión en la campaña me gustaría tener su postura al respecto regresamos de Santa Tecla Gracias por continuar junto a nosotros en República. Seguimos platicando con Roberto Dawison. Deseamos antes de entrar al aire, ¿pueden existir sorpresas a nivel de diputaciones para San Salvador? Porque para el caso del Partido Arena, podrían obtener escaños, personas nuevas, nuevos rostros y figuras que buscaban la reelección. Probablemente, hay que esperar el dato final, pero probablemente no entrarían en la legislatura 2018-2021. Recordemos que Arena es el partido que más se ha venido renovando históricamente. Y esto es parte del ejercicio democrático que estamos haciendo en Arena. Apostando a la transparencia, apostándole a la rendición de cuentas, apostándole a darle una atención integral a la población nacional nuestros diputados han venido tomando posiciones importantes también, decisivas. Y la ciudadanía también busca ir renovando diputados, ir empoderando a otros que le generan más confianza. Creo yo que es parte de la democracia. Y también quiero aquí decirte que quien quita ahí en las diputaciones del FMLN va a pasar lo mismo. Habría que ver si el FMLN, a los que ellos le apostaban, están entrando. Bueno, si vemos un poco para San Salvador con los datos actuales, los últimos que tienen marcas para el caso del FMLN, José Luis Merino con 2.738, Damián Alegría con 2.768, Rolando Mata 2.876. O sea que los electores del FMLN están sacando a los actuales diputados. Quienes están primero. Están buscando renovar también y poner a otros diputados. Y ojo, imagínate lo que va a pasar. Porque en Arena nosotros les dijimos a los diputados, es voto por rostro, vamos a apostar a las personas y que Dios los ampare, ¿verdad? Que vayan a ganar corazones y mentes tocando puertas y hablando con la gente. Pero el FMLN dijo, voto por bandera y le prohibió a los diputados desde cierto nivel en adelante hacer campaña. Entonces ellos solamente sacaban en su publicidad a los diputados que ellos querían que entraran. Y si no están entrando, ¿cómo van a reaccionar aquellos que van a ingresar? A los cuales el Frente les dijo, a ti no te queremos, solo venís de relleno y hoy queda de diputado. Ya no va a tener el FMLN la misma fuerza sobre, ni la misma posición dura, dominante, verticalista, sobre su bancada. Porque los diputados que van a quedar no le van a deber al FMLN el haber entrado, sino que se lo van a deber a los electores que le mandaron un mensaje al FMLN. Queremos una renovación del partido. Y en el caso del partido de Arena, ¿cómo leen estratégicamente este punto de que hay perrostros nuevos, personas? Porque, digamos, el partido puede... Pero es lo más normal en Arena. Discúlpame. Ese nivel de renovación es lo más natural en Arena. Ya estamos acostumbrados a eso. En la elección anterior, el 56%, 18% de los 35 diputados que fueron electos, fueron nuevos. Absolutamente nuevos. Entonces, para nosotros es lo más normal del mundo. Bien. Ahora me gustaría que hablemos ya en esta fase final de la entrevista, alcalde, uno de los aspectos que estaba en discusión en la campaña fue el tema de la tasa de la videovigilancia. Al tener, pues, un nuevo mandato, una nueva gestión municipal, ¿usted replantearía, revisaría un poco el tema del porcentaje, el tema de los pobres, la distribución? Mira, si hubiera sido un tema, no hubiéramos ganado tan abultadamente. Usted lee que no lo es, en función de los datos. Definitivamente. Y es que la gente, la gente, a esta conclusión he llegado. El tecleño, lógicamente, le duele, como a todo ser humano, como a todo ciudadano, pagar sus impuestos. Pero le duele más cuando lo paga y no se le retribuyen, no le retornan en obras y en servicios. Pero cuando tú palpas el servicio, cuando tú percibes el servicio, cuando tú te das cuenta que lo que pagas se te retorna, y a los tecleños ya les retornó todo lo que han pagado en un aumento de la plusvalía de sus viviendas. Los alquileres en Santa Tecla han aumentado, el valor de las casas en Santa Tecla han aumentado. Quiere decir que lo que han pagado se les ha retornado. Entonces, ahí tenemos un mensaje claro del electorado. Lo que quieren es calidad de servicios y servicios que tengan sentido y que lo perciban. Ok. Quiero darle las gracias por haber estado con nosotros, alcalde. Me comentan de que tenemos que ir a cadena porque el Tribunal Supremo Electoral va a convocar a conferencia de prensa y va a brindar algunos de los datos y va a hablar sobre tendencias. Al regresar tendremos a Milagro Navas para la entrevista. Muchísimas gracias a ti. Un saludo nuevamente a todos los abogados que están viendo por este medio. Y a los tecleños, muchísimas gracias por este nuevo mandato que nos han dado. Lo tomamos con humildad y con la gran responsabilidad para seguir trabajando por todos ustedes. Que Dios los bendiga hoy y siempre. Perfecto. Muchas gracias. Desde entonces nos quedamos con la cadena del Tribunal Supremo Electoral.